Yo aquí me pongo todas las noches. Buenos días a ustedes, sean bienvenidos a un video nuevo. Hola, buenos días. Aquí a nuestro canal y con todo el grupo. Fíjense que hoy quiero hablar acerca de la cuenta de Copomi que se hizo para el Eneima. Sí. Así es. La cuenta, si no estoy mal, ya caducó. O sea, ya la... ¿Cómo? ¿Quién dice? Ya la cerraron. Si no estoy mal, es que no le he preguntado a la muchacha, pero... Quiero decirles que en esta hora vamos a saludar a toditos. A toditos. ¿Se mira bien claro? Sí. Ok. Si no, todo negro. Vamos a ver. Voy a saludar a toditos los... Ojalá. Se haga señal aquí. Bien hay señal. Sí, Dios mío. Ok. Les voy a decir quién donó y quién no donó. Adelante del grupo y de todos ustedes lo quiero hacer para que pues esto sea muy bonito y para que la gente vea su nombre, la cantidad que donó. Esto realmente tal vez no le parece a todos, pero lo voy a hacer a petición de todos los suscriptores. Los que apoyaron. Los que apoyaron. Y los que no apoyaron también, muchísimas gracias. En serio. Sí, sí. Les voy a decir esto. Ayer la muchacha me mandó lo que en realidad a ella le dieron. ¿Por qué? Porque los mil tres cincuenta no se lo van a dar cabalitos. Ajá. Los que no saben pues el Wilder lo ha explicado muchas veces. Como él tiene una experiencia más de la mía allá en Estados Unidos. Entonces él dice que cobran como taxas le llaman, como impuestos le llamamos nosotros. Ajá. Mil tres cincuenta se juntaron. Dólares. Pero a ella solo le mandaron mil doscientos nueve dólares. ¿De acuerdo? Sí. Para toda la gente que nos vaya a ver va a decir no votas tienes razón o no votas así no es. Comenten. Sí, no hay problema. Comenten ustedes que tienen la mejor información de allá. Yo porque ni siquiera en sueños he estado en Estados Unidos. Ok, me mandó la muchacha este mil doscientos nueve dólares. Se hizo un total de nueve mil ciento cincuenta y un quexal acá en Guatemala. Fisto guatemalteco. Fisto guatemalteco. Ahora va lo siguiente y lo más importante que es ¿Quién los unó? Sí. Es. Ahorita va a escuchar su nombre usted. Ok, René de León donó cincuenta dólares. Muchas gracias. Bendiciones para esa persona. Adrián Vargas donó veinte dólares. Muchas gracias. Anónimo dice aquí, es decir, no quiere que sepa su nombre, pero dice anónimo. Él donó veinticinco dólares. Él sabe quién es. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta y le pongo cero ahí, yo sé que yo soy de esa cuenta. Cero dice ahí, pero yo soy. Ok. Así es. Luego sigue Adelaida Crisanto García. Ella donó veinte dólares. Muchas gracias. Ok. Luego sigue Mauner Velásquez, que él donó veinte dólares. Muchas gracias. Luego sigue... Luego sigue Francis Ortega, él donó veinticinco dólares. Muchas gracias. Él donó veinticinco dólares. Él donó veinticinco dólares. Ariel Núñez, él donó cincuenta dólares. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego sigue Carmen Pérez con veinte dólares. Muchas gracias. Luego sigue José Rodríguez con cuarenta dólares. Gracias. Gracias. Participó también Alejandra Valdés con diez dólares. Muchas gracias. Emerson González con cincuenta dólares y Sergio González con doscientos dólares. Muchas gracias. Este tipo se le ha hecho buena. Y si no estoy mal, esta es familia de Juliet. Dios bendiga a Juliet González también. Bendiciones para ella. Estoy segura que ellos son. Sí, muchas gracias. Sergio González, doscientos dólares. Dios te bendiga, vos. Sinceramente, esto no lo hace cualquiera. Y fue bastante. Fue bastante. María Esteves, este vez, nada más treinta dólares. O sea, Esteves se llama, no dije nada más treinta dólares porque es bastante. Treinta dólares. Ircania Santana donó veinte dólares. Shannick Rodríguez donó cuarenta dólares. Gracias. Anónimo volvió a donar otra vez veinte dólares. Luego, dice Jocelyn Espinal, treinta dólares. Muchas gracias. Alberto Núñez, este, él donó cuarenta dólares. Lucía Ortega, cuarenta dólares. Carmen Yario, diez dólares. Aurelia López, cincuenta dólares. Osita Teddy, diez dólares. El patrón más cabrón donó treinta dólares. Gracias. Ramón Acoyado, treinta dólares. Aroldo González, cincuenta. Marvin Salazar, cincuenta. Yasmín Fernández, veinte. Marlene Jiménez, treinta. Francisco Fernández, treinta. Yasmín Urena, cien dólares. Muchas gracias. A Yasmín Urena. Gracias. Yanni Casalinova Rijo, veinte dólares. Jessy Urena, cien dólares. Catrachita, noventa y uno, cincuenta dólares, que fue la segunda en donar cuando creamos la cuenta. Y Julio Urena, que donó veinte dólares. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, bendiciones para todas esas personas que, pues, bien apoyaron a esta familia, ustedes. Sí, muchísimas gracias. Eso se hizo un total de mil trescientos cincuenta dólares. Si no me creen, vayan a la página. Todavía está activa. Eso sigue activa en el sentido de que ahí pueden ver el quien desee. Sí. Mil trescientos cincuenta dólares, que quede claro. A la muchacha nada más le mandaron mil doscientos nueve dólares. Dólares. Así. Esto no significa que ella se quedó con el resto. No, 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 no. A mí me hicieron una cuenta de GoFoami cuando yo construí mi casa. Gracias a mucha gente que me apoyó también. Sí. Y Wilder fue muy claro en decir que se juntaron como dieciocho mil. O dieciocho mil quinientos cincuenta dólares, algo así. Pero él solo me entregó dieciséis mil cincuenta dólares. Porque nunca GoFoami te va a dar completamente el billete. Así es. Así. Eso es real, porque ustedes saben mejor que nosotros de aquí, de algo tonto, que apenas sabemos de leyes. Aquí en el país, ahora ya en Estados Unidos, es otro rollo. Y ese país cuenta con demasiados impuestos. Sí. Entonces, Dios bendiga a toda esa gente. Ustedes se recaudó ese dinero. No los tengo en la mano todavía, pero ya me lo van a mandar. Sí. Cuando yo no más me lo manden, realmente la casa va a empezar a construirse pronto. Ok. Voy a tratar de economizar el dinero para que, si logremos alcanzar para echarle un piso, sería excelente. Sí. Así, entonces, Dios bendiga a toda la gente que nos va a ver. Y pues nosotros estamos muy agradecidos con todos ellos, porque ellos apoyaron en la cuenta de GoFoami desde el primer momento en que la creamos, la crearon. Y yo puse el link, fijé el link. Este, yo dije, bueno, en el nombre de Dios, nada más. Porque hasta aquí yo no sé si usted tiene trabajo, usted tiene dinero, usted está pasando problemas también en su hogar. Entonces, uno nunca puede decir, sí va a ser posible, con la fe en Dios, y de ahí para allá no puede tampoco uno obligar a la gente. Sí. ¿Verdad? Entonces, la gente nos apoyó. Doña Emma pronto va a tener su casa. Sí, gracias a Dios. Así es de que no va a ser toda de blog, porque se va mucho dinero. 9,112 que sales es bastante dinero. Pero, si hablamos para una quincena de comida, un mes de comida. Así es. Pero hablando de una casa, 9,112 que sales es muy poco para hacer una de blog. Sí. Va, por muy chiquita que sea, se va hasta 25,000 que sales. De hecho, en la casa de mi hermano, el Carlos, es bien pequeñita la casa. Está bien bonita, pero se fueron cerca de 30,000 que sales. Así de fácil. Entonces, no se puede decir que vamos a hacer una de blog, que quede muy claro. Para toda la gente que nos vaya a seguir apoyando, nosotros se lo agradecemos muchísimo. Muchísimo. Sí. No sé si el grupo va a decirle algo a esa gente tan maravillosa que nos apoyó. Qué bendición va para todas esas personas. Bendiciones para todas esas personas que pues apoyaron a esta familia, Aña Emma. Yo primero, pues muy pronto ellos van a tener su techito donde ya poder dormir. Pasar el agua, que ya nos cae el agua también ustedes. La verdad está tremendo. Pero gracias a Dios y a todos ustedes que apoyaron, pues sinceramente, como ya lo dijo anteriormente, vaya, que ya no va a poder pagárselo a nadie. Pero yo sé que Dios no se va a quedar con nadie en ustedes. Así que Dios los bendiga y sigan apoyando el canal acá, el Botas el Chapín. Y si quieren echarle un ojo, pues también está Ruiz y los Chapincitos. Dios los bendiga y pues hasta en un próximo video, si Dios quiere. Ok, no sé qué dicen las mujeres entonces. Que Dios los bendiga a todos los que apoyaron, verdad. Y Diosito se los va a multiplicar. Y gracias por apoyar a Aña Emma, verdad. Y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a esa persona, muy buena gente en el corazón. Gracias por apoyar a Aña Emma y si no, no fuera posible, hacerle su casita, pues. Y a los niños también, verdad, para que tengan un buen techo y ellos puedan vivir ahí tranquilos. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y lo que siguen haciendo, ayudando a las familias. Que Dios los bendiga y también a sus familias de ustedes. Que Dios los guarde, me quiera que vayan. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Yo quise hacer este video para que la gente diga, está bien, porque la gente necesita saber su nombre en los videos que ya apoyaron. Entonces, yo me alegro bastante, saben por qué ustedes, yo quiero decirles de que, aclarar esto, que pues gracias a Dios, a ustedes, nosotros andamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Realmente ya nosotros lo tomamos como un trabajito, no pesado, porque realmente el trabajo no es pesado, está muy bonito. Y de eso, andar ayudando a muchas familias y de esa manera crear nuestros propios videos para que eso se viralice, mucha gente nos mire. Y de ahí, pues con el tiempo, YouTube también nos reconoce algo de los videos que nosotros grabamos, eso toda la gente lo sabe. Entonces, de ahí nosotros también nos ayudamos para que comamos algo en lo que se nos pueda poner enfrente. Dios los bendiga, hicimos esto para que ustedes vean que pues la cuenta de GoFomi, ya prácticamente, si estoy seguro, si ya se, ya se, como quien dice, ya llegamos a la meta y hasta nos sobrepasamos. Porque de hecho mil dólares pusimos. Y se llegó a mil trescientos cincuenta, puches, es una bendición. Entonces, ¿sabe por qué? Si llegamos a mil dólares, lo que hace el banco de allá, yo creo que ese, no sé qué banco será, porque no tengo ni la menor idea. Ok, lo que el banco hace es quitar tanto de dólares, solo nos hubiera quedado como ochocientos cincuenta dólares, nada más, imagínense. Es muy poco, pero esto no quiere decir también que pues todo eso es un gran dineral para lo que se rejuntó, se juntó, se juntó bastante. Y lo que quitaron de impuestos, pues está bien. Eso sí, nomás me dijo la muchacha que pues eso cree ella que le quitaron, pero si mandan más, pues ella no lo va a mandar. Ok, entonces yo no tengo ningún problema con esta muchacha, yo siento que es mi mano derecha, tal como ella siente conmigo. Siempre hemos trabajado juntos y a ella le ha gustado mucho apoyar a la gente. Así que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.